Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero presentar la utilización de Keras para el procesamiento de imágenes de una manera rápida. En la primera parte vamos a importar Keras a través de TensorFlow. Después importaremos de Keras Datasets, el Datasets FashionMNIs que es un módulo y lo vamos a guardar ese módulo con la variable FashionMNIs utilizando el código keras.datasets.fashionMNIs y vamos a dividir ese dataset con el método loadData en una parte para entrenamiento y otra parte para testeo. Y bueno, esta parte de testeo podemos ver su tamaño con el atributo shape y ver de que los datos de testeo van a ser 10.000, 10.000 imágenes de testeo y van a ser 10.000 etiquetas de testeo. Y van a ser 60.000 imágenes de entrenamiento. Aquí podemos ver con Trine, X-Trine, nos van a dar que son 60.000 datos de entrenamiento. Si quieres el detalle para ver, vas a ver que en realidad son arreglos denteros. Son en realidad esas 60.000 imágenes constituyerán un tensor de números entre 0 y 255. Una manera de verlo es que de la primera imagen puedes ver la catorceava fila y le puedes poner coma dos puntos y tomar el máximo de esa catorceava fila para que veas que efectivamente los números están como máximo en 255 como mínimo 0. Son tonalidades de negro, que van de blanco a negro, donde 0 es para el negro y el 255 es para el blanco. Podemos tomarle mínimo y vemos que el mínimo ahí es 0. Y ahora podemos ver, vamos a tomar también un subconjunto del conjunto de entrenamiento, un subconjunto para validación. Entonces ya tendremos un nuevo conjunto de entrenamiento, un X-Trine nuevo y un... Pero tendremos también un X de validación tomando del de entrenamiento de 5.000 en adelante, que es decir, van a quedar 55.000 en el nuevo datos o imágenes en el nuevo conjunto de entrenamiento y 5.000 para el nuevo conjunto de validación. Y lo mismo hacemos para Y, constituimos esos, ese nuevo conjunto de validación. Miremos que efectivamente nos quedó 5.000 imágenes en el de validación y 55.000 en el nuevo entrenamiento. Y, bueno, también vamos a escalar las intensidades de los píxeles para que queden entre... Ya los píxeles se muevan en 1 entre 0 y 255, sino entre 0 y 1, dividiendo por 255 a esos conjuntos de entrenamiento y validación. Y también a los de testeo. Bueno, entonces, para los de testeo también, el Y de testeo, bueno, los Y de testeo, eso no hay que dividir por 255, dado que esos son valores... Esos son valores entre 0 y 9 para las clases correspondientes a cada una de las imágenes. Entonces, las que vamos a escalar es las imágenes, los píxeles de las imágenes. Y luego importamos MAPLOLID y CABOR para visualizar imágenes. En este caso, con CMAPBINARY para que nos quede a dos colores. Y vamos a coger, por ejemplo, la primera imagen. Y ponemos AXIS en 0 para que no nos quede en FALSE, para que no nos tracen los ejes. Y aquí vemos algo así como un suéter. Y, pues, podemos pedirle que para esa nos dé la etiqueta correspondiente a ese. Y nos dice que es el 4, donde aquí le podemos poner el vínculo que nos lleva a TensorFlow, que nos permite decir, bueno, ese 4, ¿a qué tipo de prenda es? Aquí los tenemos en TensorFlow. TensorFlow, miremos aquí. Este es el TensorFlow, el dataset. Vamos a poner aquí, de TensorFlow, TensorFlow, de dataset, dataset, fashion, fashion MNIS. Para que nos diga las clases y verbalmente a qué corresponde. Entonces, aquí nos dice, bueno, esta la guardamos para la próxima. Y aquí nos dice, efectivamente, aquí está la, aquí nos trae la lista. Vamos a ver. Vamos a mirarlas acá. Bueno, esta no nos trajo la lista como la queremos. Vamos a pedírsela aquí en el GitHub. Vamos a ver si aquí nos lo trae más claramente. No, no nos lo extrae. Acá no nos lo está mostrando. Vamos a ver. Las diferentes clases. Acá. Bueno, vamos a ver acá el dataset. Vamos a ver si aquí MNIS nos trae la correspondencia entre los números y el nombre de la clase de manera verbal. Bueno. Bueno, aquí no nos lo trajo de esa manera. Vamos a ir a la otra que hemos consultado, que nos trae esa lista. Aquí está. Este es el que debemos de guardar. Y miren que nos muestra que 4 corresponde a un coat, a un saco. Aquí nos podemos confirmar coat, que es un saco. Entonces, así vemos la etiqueta para la imagen que acabamos de visualizar. Esas clases uno puede generar, esta es una parte que me gusta mucho y es tomar estos nombres, estos que están acá, control C, y generar con ellos una lista de cadenas de caracteres de estas clases para que uno pueda visualizarlas con rapidez. Entonces, uno podría decir clases en este caso, clases de la data, de la data. Vamos aquí con la data que tenemos y generamos una lista y pegamos estos valores, pero los ponemos delimitados entre comillas para que nos quede... Una lista es de cadenas de caracteres. Y aquí borramos estos números. Y así poder, cada vez que queramos saber la etiqueta de la imagen, poderla ver con facilidad. Esto nos va a ayudar porque el dataset no lo tiene tan fácil como para poder ver el nombre de la imagen... De la imagen asociada a cada uno de los datos del vector del tensor X, en este caso. Entonces, vamos aquí. Miren cómo nos queda la lista. Algunas son sandalias. Aquí ya nos queda... Aquí ya nos queda... Aquí nos queda este... Snackers. Aquí también coma. Comillas simples. Borramos acá. Esta sería una maleta. Y tenemos finalmente una ancle bot. O unas botas. Y ahora sí. Ya creo que nos quedó bien. Ya nos... Ah, bueno. Esta la ponemos en línea de código. Ya nos quedó bien. La corremos. Y ahora, digamosle... Bueno, corremos este código. Bueno, pues entonces... Bueno, pues entonces... Vamos a... Si uno quiere una clase, clase en particular, pues con el método de slicing de numpy, entonces con corchetes le dice cual quiere. Entonces, ah, quiero la clase, la primera clase. Ah, bueno, una camiseta. The shirt top. Pero entonces así, cada vez que quieras una clase en particular, bueno, pues le pones aquí adentro. Y-train te va a dar un número, pues traes a Y-train de cero y así te va a decir que Y-train de cero es 4. Entonces así, ya con este código podemos decir el nombre correspondiente a la clase en particular, que las clases acá las tiene numeradas de 0 a 9. Son 10 clases. Esa es una forma muy agradable al componer la lista de las clases, que son números de 0 a 9, con la lista de las clases, que son una cadena de caracteres, 10 cadenas de caracteres, con los nombres de los tipos de imágenes que vamos a tener en este dataset. Ese es todo lo que les quería decir hasta ahora, antes de entrenar el modelo. Muchas gracias.